Muy buenas gente, aquí con un nuevo vídeo de las diferencias entre las versiones de videojuegos. Hablando de Assassin's Creed 4, Black Flag. Con lo cual empecemos. Assassin's Creed 4, Black Flag. Es la cuarta entrega numérica de la saga Assassin's Creed. Este videojuego trajo las mismas mecánicas de su antecesor, aunque mejoradas en todos los aspectos. Además de salir en varias plataformas, con lo cual vayamos con la versión original para Xbox 360. La versión para Xbox 360 es la original. Esta versión funciona a 720p nativos y 30 FPS. Aunque teniendo algunas bajadas de hasta 24 FPS en ciertas zonas como la Habana, y también subidas de hasta 35 FPS de vez en cuando, pues de forma normal se mantiene entre los 27 a los 31 FPS. Con lo cual no tenemos un rendimiento muy estable en Xbox 360. Y bueno de aquí no tenemos más cambios, con lo cual pasemos con la versión para PS3. La versión para PS3 está basada en la de Xbox 360. Esta versión funciona a 720p nativos y a 30 FPS. Aunque al igual que en Xbox 360, tenemos un rendimiento muy inestable, estando más entre los 24 a los 27 FPS, y en lugares como la Habana, puede bajar hasta 14 FPS, y mantenerse entre los 17 a los 23 FPS. Aunque bueno en lugares donde no hay NPS, el juego sube hasta 34 FPS. En el apartado gráfico esta versión tiene peor iluminación, peores sombras, menor cantidad de partículas en pantalla y también menor resolución en las texturas. Sin embargo la paleta de colores es mayor, dando parentesco a que la imagen tiene una alta saturación, aunque bueno esto hace que algunas texturas se vean un poco mejor que en Xbox 360. Y bueno de aquí no hay más cambios, con lo cual pasemos con la versión para Wii U. La versión para Wii U, está basada en la de Xbox 360. Esta versión funciona a 720p nativos en modo televisión, y a 480p nativos en modo Gamepad. Y a unos inestables 30 FPS, estando más entre los 20 a los 24 FPS, y teniendo bajadas de hasta 19 FPS, y subidas de hasta 27 FPS. Y solo en los menús llega a 30 FPS. Con lo cual tenemos un pésimo rendimiento, debido a la mala arquitectura de la consola. Aunque bueno en el apartado gráfico tenemos algunas mejoras respecto a Xbox 360, pues tenemos mejor iluminación, mejores sombras y mejor calidad en las texturas que la versión para Xbox 360. Y en el contenido no tenemos cambios. Con lo cual pasemos con la versión para PS4. La versión para PS4, está basada en la de Xbox 360. Esta versión funciona a 1080p nativos y a 30 FPS totalmente estables, aunque teniendo algunas bajadas de hasta 29 FPS. Esta versión tiene cambios importantes en el apartado gráfico. Pues en la iluminación, sombras, y demás efectos gráficos es peor esta versión comparada a la de Wii U. Sin embargo en PS4 tenemos texturas más detalladas que en las otras versiones. Y bueno de aquí no hay más cambios, con lo cual pasemos con la versión para Xbox One. La versión para Xbox One está basada en la de PS4. Esta versión funciona a 900p nativos y a 30 FPS. Pues a diferencia de en PS4, la versión para Xbox One no recibió el parche de los 1080p, ya que ambas versiones de salida funcionaban a 900p nativos. Esta versión al igual que la de PS4 funciona a unos 30 FPS totalmente estables, aunque en el caso de Xbox One puede tener bajadas de hasta los 28 FPS. Y en el contenido no tenemos cambios, con lo cual pasemos con la versión para PC. La versión para PC está basada en la de PS4. Esta versión funciona a 4K nativos y a 60 FPS. Esta versión tiene mejores filtrados anti pixeleo, mejor resolución y calidad en las texturas, que la versión para PS4. Aunque sin cambios en el contenido. Y bueno gente hasta aquí dejo este vídeo. Nos vemos gente. Hasta la próxima.